Ansiedad de tenerte en mis brazos, citando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, citando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. ¡Mira qué cosa más linda, más llena de gracia es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar! ¡Mira qué cosa más linda, más llena de gracia es esa muchacha que he visto pasar! ¡Mira qué cosa más linda, más llena de gracia! Cuando estoy muy triste y sola, tú piensas solo por ti.